¿Qué tal amigos cómo están? Tenemos esta marca que está llegando a México, en la cual nos dieron la oportunidad de hacerle pruebas y aquí tenemos los resultados sobre esta marca que se llama Amertech, la cual es nueva en México, aquí vamos a presentar este modelo, el cual es el modelo OFC200, el cual es medio rango de 8 pulgadas o medio alto más que nada, ya que empieza a trabajar a partir de los 300 Hz en adelante, tiene una bobina de 3 ohms eso hay que aclararlo, no es medio convencional que tiene la bobina de 4, esto es muy diferente, y pues bueno vamos a verlo en la parte trasera, vean el imán que es de ferrita, el cual este medio maneja 200 watts rms es de 8 pulgadas, terminales tipo pulso, tenemos un difusor igual en el papel suspensión de tela, cono de papel también, y pues bueno vamos a poner un poco de música, este medio se vende por pares, viene con la rejilla ya incluida como pueden observar, ya viene incluida los pares y las dos rejillas para que ustedes ya lo obtengan y bueno vamos a poner un poco de música, para que ustedes aprecien, el ancho de banda que tiene y sobre todo muy buena reproducción en las frecuencias medias altas que es donde se desempeña mucho mejor, y pues bueno vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Es de la laguna de las bandas! ¡Pequeños para todas! Ok amigos, pues bueno ya hicimos la prueba dinámica, ya apreciaron que sus frecuencias donde son muy fuertes las medias altas en donde si se desempeña muy bien, que esa es una buena opción que tenemos en Amertech para ti y vamos a mencionar que estamos aplicando solamente 180 watts RMS. No estamos aplicando los 200 lo cual eso también habla muy bien, y aquí en la gráfica estamos viendo de donde empieza a trabajar, en esta caja que es sellada a 309 hasta los 3300 Hz, lo cual eso es muy bueno ya que el agudo o los twitters como ustedes lo conozcan, lo reproduce este medio y obviamente eso lo hace una buena opción que tenemos para todos ustedes aquí en Amertech y en Locos por el Car Audio que también vamos a tener este producto disponible para ti y pues bueno nos vemos en el próximo video.